hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de unos kits de punto contado son unos kits que he recibido de la página f gobi a por aquí os estoy poniendo el enlace a la página y en la cajita de información os pongo otra vez el enlace directo a la página que nada más que pincháis encima y os lleva directas directas y directos a ella y os pongo también el enlace de los tres kits que he recibido y bueno pues son estos famosísimos kits de punto contado y bueno ahora os cuento bueno pues cuáles son mis impresiones lo positivo lo negativo todo de todas maneras yo me he puesto en contacto con la tienda explicándoles bueno pues lo que lo que mi experiencia me dice con estos kits y bueno ellos me transmiten y me dicen que una vez que estén bordados que van a ser exactamente igual a la foto que se muestra en la web yo les he dicho que bueno pues mi experiencia como bordadora me dice que no pero bueno pues yo se lo tenía que decir y por supuestísimo yo a vosotras y a vosotros os voy a transmitir mis impresiones con estos kits mi opinión y bueno pues todo lo que todo lo que pienso de ellos también quedar muy muy claro que estos kits tan súper bonitos que se muestran en la web no son el problema no es de la web valga la redundancia es problema de la empresa que los fabrica que yo creo que directamente cogen una fotografía con un programa x la cogen y la pasan a punto completo y para de contar pero bueno sin más vamos a empezar a ver estos kits y como digo os voy a dar mi opinión personal luego ya vosotras sois las que claro las que decidís mirar el primero es este yo cuando lo vi en la web digo guau digo que bonito y que original en la web esperaros que voy a por la tablet esperar un momento bueno pues ya estoy aquí y mirar el kit es este y la foto que se muestra en la web es esta como podéis observar la verdad que tiene una foto con una definición espectacular bueno es que incluso se pueden ver hasta hasta las las cruces como veis está bien cargadito sobre todo el pelo de la chica de punto lineal el faro bueno pues veis tiene aquí su punto lineal tiene como se puede observar medias cruces en fin creo que esto puede ser no sé cruces completas o nudos francés bueno a ver la foto que se muestra en la web es así y es una foto preciosa entonces en función de esta foto pues yo elegí este kit que vamos a ver ahora y mirad vamos a ver con qué nos encontramos mirad tenemos lo primero de todo el gráfico que es como un gráfico así plastificado y este es el gráfico está pequeño pero es legible y bueno aquí podéis ver la chica con la trenza el pelo y el faro pero donde aparece aquí en la leyenda está la leyenda aquí el punto lineal no aparece en ningún sitio como podéis ver costa de 29 de 29 colores y bueno ya sabemos que estos son copias pero a ver yo he visto copias no de este proyecto sino de otras bueno ya lo sabéis y bueno pues ya veis lo que lo que hay si queréis que os diga lo que pienso es que el fabricante no la web en ningún momento porque ya hemos dicho que las webs que venden este tipo de kit creo que que ellos no sabían nada hasta que bueno pues las han enviado a diferentes youtubers y han visto el problema que hay por lo tanto la web yo creo que no no tenía conocimiento de ello porque si no evidentemente no adquiere estos kits para poder venderlos y el gran problema reside en la fábrica que los hace yo creo que cogen la foto con un programa x pasan esa foto a punto de cruz pero ese programa ni pone punto lineal ni nada o sea hace como si fuera pixel a una foto y punto y pone los colores y ya por lo tanto si adquirís algún kit de esto ya sabéis a que os enfrentáis así es que este es el gráfico mirar esta es la tela que la tela bueno es así alargada y bueno mirar me sorprende muy mucho que no sé si lo podéis observar mirar veis viene por la parte del reverso mirar un poco manchada pero yo creo que esto quiero yo pensar que esto con lavándola supongo que será todo tinta al agua por lo tanto 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 esta tinta que está por delante como la que está por detrás que también es tinta pues se va a ir en cuanto lo lavemos y bueno estos son los hilos viene este kit que trae un pomponcito con un montón de agujas pero bueno yo estas agujas no las voy a utilizar porque son súper gorditas como se dice en mi tierra no son agujas son estacas y luego trae un huesito que esto nos viene fenomenal nos trae un enhebrador de paragüitas y un descosedor que también viene súper bien así es que bueno esto la verdad que el regalito este a mí este sí me encanta la verdad sinceramente y bueno mirar nos vienen dos churritos a tonos azules grisáceos la verdad que muy bonito el color y luego estos son los demás colores mirar el colorido es precioso porque son unos tonos azules y grisáceos muy bonitos al tacto a mí este hilo sinceramente igual que os digo una cosa os digo otra a mí estos hilos me gustan muy mucho muchísimo porque porque son suaves y tienen un brillito que me encanta y mirar es que tiene un brillo un colorido y me gusta me gusta la calidad que tienen los hilos eso sí que es verdad que los hilos si me gustan mucho mucho la verdad sea dicha y mirar qué tonalidades no me digáis que no son unas tonalidades bonitas bueno pues este es uno de los que os traigo para enseñaros los tres claro son del mismo estilo porque eran pues eso la foto así de bonita os voy a enseñar el siguiente mirar el siguiente que elegí os voy a enseñar la foto que se muestra en la web es esta casita de bueno pues de hobby es como una cueva la verdad que me parece súper bonita la he visto hecha pero con el gráfico original y es una auténtica monería también como podéis observar pues mucho 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 mirar mucho punto lineal mucho punto lineal y bueno pues claro esta foto es que no me digáis es que enamora entonces bueno en función de esa foto pues yo elegí el kit que aquí tenemos el kit vamos a ver cómo viene este bueno mira en este exactamente igual que el anterior el pompón el dedal este que yo no sé utilizarlo no lo utilizo el huesito el huesito el enhebrador y un descosedor el gráfico bueno el gráfico el anterior el del kit anterior era legible pero este este es es que este es bueno mirar os lo estoy acercando al máximo a la cámara así es que imaginaros nada es que es minúsculo 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 como en la anterior no hay punto lineal y sólo hay cruces y estos diseños su definición y como que también es con su punto lineal porque no es esto no es un jeven ni un golden ni nada por el estilo otra cosa mirar como podéis observar para que veáis que es que el fabricante lo que hace es que coge la foto la pasa a cruces enteras y punto y no se complica más qué pasa el fabricante en esta ocasión ha cogido una foto con una tela de color beige pues que hacen ellos no ponen telas en beige ellas lo que hacen que te dan que es todo el color amarillo que sería el 31 y luego para bordar todo el fondo que eso es un es una labor que de verdad que no se la consejo a nadie y bueno mirar tiene 30 y es que tan pequeño que casi que no se ve bueno tiene 31 color este es el gráfico esta es la tela exactamente como la anterior también toda esta angular a mí lo que me llama mucho la atención de estos kits que tienen medidas muy muy cerradas por ejemplo 35 por 40 40 por 50 20 por 40 que no tienen por ejemplo como los de joy sunday que tienen 33 por 17 y bueno pues mirar la tela también ahí pues viene de aquella manera pero que creo que se va que se va a ir al lavar y los colores mirar a ver pues los colores aquí vienen como os he dicho vamos a abrirlo unos churritos bueno es uno si uno así puesto que es el beige que sería para bordar todo el fondo y dar ese color beige bueno pues que aparece que aparece en la fotografía y bueno los colores de este que ya los estoy viendo preciosos pero preciosos mirar que colorido más bonito mirar 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 que colores mirar que verdes no me digáis los colores que son preciosos preciosos y los hilos bueno pues eso de buena calidad que pena que 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 no los hagan como los tienen que hacer porque la verdad es que casi que casi que lo más importante de estos kits es el gráfico y los hilos y una de las cosas importantes la tienen que es el que son los hilos pero bueno pues esto es así y luego como se acerca la época de de halloween y bueno a mí sinceramente no me importa abordar en primavera o en invierno un kit de halloween porque a mí el halloween esa temática para abordar me encanta igual que la la temática navideña también también me gusta y bueno pues claro vi esta foto que os voy a enseñar ahora mismo tan bonita y tan original y tan es que define halloween súper bien digo pues ya está esto va a quedar o en un cuadro o en un cojín precioso y bueno pues el kit es este mirar aquí está que bueno que la foto que viene realmente perdonad mirar la foto que realmente viene en el gráfico pues bueno no es muy buena pero a mí realmente esta foto me da igual a mí lo que me importa es el gráfico entonces pues el gráfico es este y como los anteriores nada no hay punto lineal en el nudo francés no hay nada tiene 36 colores y vamos a ver la tela mirar la tela pues bueno como los anteriores esta es más cuadradita es que esté en un cojín de verdad es que tiene la medida perfecta en un cojín qué bonito hubiera quedado qué bonito bueno esta tela viene completamente como podéis observar no viene nada 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 manchada completamente blanca lo bueno que trae que también me ha gustado que no tenemos que andar contando simplemente aquí nos pone las marcas de 10 en 10 pasar con frisión y nos evitamos el contar para hacer la cuadrícula y que más viene bueno pues estos son los los hilos en este no viene bolsita de regalo no viene el kit de regalo pero bueno los hilos también son muy bonitos porque son muy bonitos muy coloridos y muy muy diferentes a ver os lo enseño a ver si soy capaz de ahora mirar además trae un montón de colores mirar esta es una gama y esta es la otra además vienen preparados no hay que prepararlos directamente para tirar de de la hebra mirar mirar qué bonito hubiera quedado si 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 trajeran su pues lo que deben de traer su punto lineal para que estos proyectos pues queden bien no me digáis trae unos colores súper bonitos y muy generosos en el hilo entonces resumiendo vamos a empezar lo positivo de de estos kits los hilos por supuestísimo son hilos que a mí personalmente me gustan muy mucho no he probado a bordar con ellos pero exactamente con estos pero al tacto por el tacto y por el brillo son como los de joy sunday y los de joy sunday quedan muy bien esos hilos una vez que bordas con ellos y otra cosa positiva la tela que bueno pues que ya viene contada nada más que para pasar el pilofrición lo negativo bueno pues que son kit que han cogido la foto directamente con un programa han pasado a cruces completas y ya deja de contar y esto a estos proyectos pues si no tienen su punto lineal mi experiencia me dice que no van a quedar como en la foto que se muestra en la web y luego bueno el margen muy 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 justo pero bueno eso también entre comillas es lo de menos porque si queremos enmarcar añadimos tela le cosemos un trocito de tela y podemos enmarcar y si fuera un cojín pues yo pues tendríamos espacio suficiente para coser porque coseríamos bueno pues por esta línea y bueno pues nada yo os quería dar transmitiros mi opinión personal sobre estos kits ya los habéis visto y si adquirís alguno de ellos pues ya sabéis que es con lo que os vais a encontrar espero que este vídeo os haya servido de ayuda y espero que hayáis pasado un ratito entretenidas espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós